Roger Federer, considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, anunció que dirá adiós al deporte blanco luego de jugar el torneo Labour Cup que se disputará en Londres la próxima semana. El suizo de 41 años de edad, el gran caballero de la raqueta, se retirará después de 24 años en el circuito profesional en los que le ha regalado a los amantes del tenis un estilo único y quizá inigualable y un cúmulo de victorias que incluyen 20 torneos de Grand Slam. En la carta que publicó en redes sociales, Federer admitió que aunque ha trabajado duro para mantener su mejor forma física, acepta las capacidades y limitaciones de su cuerpo que, dijo, últimamente le ha mandado mensajes muy claros y agregó que aunque el tenis lo ha tratado mejor de lo que nunca soñó, reconoce que ya es hora de poner punto final a su carrera. En los últimos meses, la prensa de su país había reportado que al ex número uno del mundo se le había vuelto a acumular líquido en la rodilla derecha y tuvo que pasar de nuevo por el cirujano, algo que lo obligó a analizar el siguiente paso en su brillante trayectoria en la que ha sumado 1.251 victorias y solo 275 derrotas. Cuando Federer se vaya, va a dejar como legado una marca imborrable en la historia de muchos récords como el de haberse mantenido como el número uno del tenis durante 310 semanas, una marca solo superada por el español Rafael Nadal. Al final de su misiva, Roger Federer agradeció a todo mundo, su familia, sus rivales, patrocinadores y especialmente a los aficionados a quienes les dijo, tuve la inmensa fortuna de jugar frente a ustedes en más de 40 países. Reí, lloré, sentí alegría y dolor, pero principalmente me sentí vivo. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.